Durante la visita del presidente de la República, Juan Manuel Santos a Buenaventura, presidió el acto en el que puso la primera piedra de la sede del SENA, que estará lista en 18 meses y con el que se beneficiarán más de 60.000 jóvenes del litoral pacífico. Porque el SENA lo que está haciendo ahora es algo muy inteligente, muy práctico, muy lógico. Está en permanente contacto con el sector productivo, con los analistas de la economía, para decir qué vamos a necesitar en materia de empleo. En el lanzamiento de la plataforma Ola Aventura, programa de la gobernación del Valle del Cauca, para visibilizar y promocionar a Buenaventura, el primer mandatario de Colombia presentó a Luis Alfonso Escobar Jaramillo como nuevo gerente del plan Todos Somos Pacífico. Luis Alfonso Escobar tiene más títulos que el ministro de Hacienda. Tiene doctorado en Economía y ha hecho una labor extraordinaria como secretario de Planación en Nariño. Ese plan que está dirigido a cerrar las brechas entre el Pacífico y el resto del país y entre los municipios del propio Pacífico. Ayudar a esos sectores más vulnerables, ayudar donde más se necesita la inversión. El presidente Juan Manuel Santos ratificó el compromiso del Gobierno Nacional con Buenaventura. Pero sobre todo queremos que el Pacífico cierre esa brecha frente al resto del país. Y vamos avanzando. El valle que está por encima en materia de pobreza, de promedio de gente de pobreza, por encima quiere decir por debajo de menos porcentaje de pobreza, también avanzó, no avanzó tanto. Pero el país va avanzando en la dirección correcta.